Hola querido, vamos a leer Isaías 58, 13, dice Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras el versículo 14 trae una promesa, dice entonces te deleitarás en Jehová sabes que el sábado es un día de bendición, desde la creación hay mucha gente que dice, el sábado fue dado a los judíos, no querido en la creación no habían judíos, los judíos vinieron casi dos mil años después el sábado fue dado para el ser humano, y para qué, para ser un día de deleite un día de gozo, un día de alegría, de comunión con el Señor Jesucristo mucha gente dice, si pero yo puedo tener esa comunión cualquier día de la semana si, claro que si, pero cualquier día de la semana tienes que trabajar para comer trabajar para vivir, entonces horas estudias la Biblia y sales corriendo pero el sábado, desde la creación, fue establecido por Dios para que las 24 horas sean para Él y entonces, como Dios es el Dios de la alegría, del gozo, como Jesucristo dijo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia cuando estás en comunión con ese Dios, pues tu vida es una vida abundante por lo tanto el sábado ve a la iglesia, reúne a tu familia, canta, alaba el nombre de Dios estudia la palabra de Dios en la iglesia congregate con los hermanos, deleítate con ellos y en la tarde, busca personas que no conocen a Jesucristo háblales del amor transformador de Jesús y crece en tu experiencia cristiana haz del sábado un día de alegría, un día de comunión, un día deleitoso y que Dios te bendiga